Por la ciudad 20 minutos para las 12 del mediodía aquí en el canal de la ciudad estamos haciendo Hoy Nos Toca y a ver, mucho se está hablando de la vacuna contra el COVID hay reportes que hablan de cerca de 20 vacunas alrededor del mundo que están en diferentes fases para poder hacerla, hay que hablar también en tanto tiempo de vacuna que una tarda más o menos en desarrollarse en tiempos normales cerca de entre 8 y 12 años eso más o menos es lo que tarda una vacuna en desarrollarse, imagínense que esta se está desarrollando desde ahora, poco menos de 6 meses hasta ahora dentro de esas 20 vacunas que hay alrededor del mundo, una se está llevando adelante tengo entendido, en el CONICET allí se está investigando, estamos comunicados con Berén Almejum, ella es investigadora del CONICET, es docente de la UBA, ¿qué tal Belén? ¿cómo te va? Muy buenos días Nacho, Juan y Santiago Russo te saludamos del canal de la ciudad ¿cómo te va? ¿qué tal? Buen día Nacho ¿todo bien? Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo ¿en qué etapa estamos en la investigación que está realizando? Digo, doctor, mirá cómo me subí cómo me colgué del CONICET pero bueno, ¿cómo estamos con esa vacuna? Mirá, en el CONICET en realidad hay más de 100 vacunas a nivel mundial que están para el... Ah, mirá, pensé que era bastante menos Sí, sí, hay más de 100 pero solo 5 están llegando a fase 3, que es la última fase de prueba en humanos En las vacunas del CONICET en realidad están desarrollando, hay al menos dos grupos uno es del grupo de Juliana Casataro y otro grupo del litoral uno está en fase ya preclínica probándose en animales y el otro está en investigación aún pero están en como sería una fase 1 antes de pasar una prueba en humanos Si querés te comento brevemente cómo son las fases para que uno tenga en cuenta Sí, por favor, yo las conozco pero solamente por haber leído para informarme del tema pero para que todos entiendan más catedráticamente explicado por vos Sí, en realidad bueno, no sé si catedráticamente trataré de hacerlo como que no sea una catedra pero hay una fase preclínica o básica en realidad en la que uno investiga cuál es el mejor blanco para una vacuna en el caso del coronavirus nosotros sabíamos que existía una proteína por otros coronavirus que generan resfriados y otras pandemias una proteína que es la que se utiliza para entrar a la célula que se llama espiga o spike que es la que en realidad le da el nombre de corona por eso coronavirus y esa ya sabíamos de antemano que ese era un buen blanco entonces partiendo de esa información de estudios científicos básicos previos se pasa a una fase una fase preclínica 1 la primera fase se prueba en animales que puedan desarrollar una enfermedad similar al humano donde se prueba que sea por un lado inocua y por el otro lado que en animales de experimentación al infectarlos con el virus genere inmunidad esto que hablamos de los anticuerpos que se miden en las estaciones de subte por ejemplo eso es una marca de que nuestro cuerpo está generando defensas si en los animales resulta efectiva e inocua o sea que desarrolla anticuerpos y no hay efectos adversos se pasa a una prueba en humanos de fase 2 que es una prueba en poquitos pacientes alrededor de 10 y luego se escala para saber si no hay efectos adversos a unos 100 200 pacientes donde se ve si generan anticuerpos en humanos eso es bajo consentimiento informado y una vez que pasan esas pruebas de inocuidad recién pasamos una fase 3 donde se prueba en mayor cantidad de gente y no solo es mayor cantidad de gente sino una parte grande se le da la vacuna y otra parte el placebo algo que no es la vacuna sino es solución fisiológica algo que no genera nada nadie sabe que si recibe vacuna o placebo y luego se espera que naturalmente esas personas se infecten con el virus o sea por eso se utiliza poblaciones que estén expuestas al virus y lugares donde la circulación viral esté activa Belén casi siempre cuando pensamos en vacuna pensamos en una jeringa las vacunas que se están fuere cual fuere la fase que se están trabajando y investigando en el Conicet ¿tienen el formato de aguja y jeringa? no mira hay una en particular la de Juliana que es vía oral en realidad existen vacunas vía orales nosotros lo sabemos en chicos el rotavirus y también estaban las gotitas para la polio que generan inmunidad en lo que es la parte de mucosa en particular este virus ataca la vía respiratoria y también gastrointestinal en chicos con lo cual genera una inmunidad en lo que es la mucosa del tejido gastrointestinal o respiratorio sería incluso por ahí más eficiente pero aún está en fase preclínica pero sería por vía oral el caso de la vacuna que está desarrollando el grupo de Juliana Casataro a nivel mundial Belén se está hablando bueno del Pfizer de la de Oxford digo son las dos que más mediáticamente tienen centimetraje en los medios de comunicación desde tu punto de vista es una una lotería adivinar cuál puede salir primero cuál puede ser mejor una que la otra que hay algún mercado que que presione más hay intereses creados un montón de cosas ¿no? muy que son hasta inclusive muy fabulescas muy de película ¿no? muy de 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 conspiraciones de por qué una puede salir antes que la otra aunque me parece que ambos laboratorios o ambas investigaciones es como que se comprometieron a que las primeras mil o dos mil millones de de dosis salgan a precio de costo pero desde tu punto de vista ¿cuál te parece que puede salir primero y cuál puede ser más beneficiosa? mira de las cinco que en realidad están en fase tres que una es la de Pfizer que se va a probar acá en Argentina otra es la de Oxford y también se encuentra una china de CanSino Biotech yo creo que tenemos posibilidad de que todas lleguen a fase a probar a escalarse digamos y es mejor tener más de una porque la realidad del escalado en este contexto de pandemia a nivel mundial es difícil imagínate que hay que generar dosis para todo el mundo y el tema de las pujas obviamente existen se han acortado fases por lo cual se han acortado fases me refiero a veces unificaron fase uno con dos fíjate que la de Oxford se estaba anunciando en los medios que se probó primero en mil pacientes eso en general no se hace se hace en una población más chica se han unificado fases como para esta carrera con la vacuna a ver quién la saca hay intereses políticos de fondo obviamente también existe Estados Unidos imagínate que fueron a rendirle cuentas a la Casa Blanca a todas estas empresas hace dos días y le dijeron que 300 millones de dosis estaban aseguradas para los Estados Unidos incluso Belén perdón porque es un detalle chiquitito pero que a veces es importante imaginate Donald Trump pudiendo presentar la vacuna antes del 3 de noviembre que son las elecciones seguro lo principal para mí de la vacuna es que logremos pasar las fases de inocuidad donde no genere ningún efecto adverso respecto de la inmunidad por ahí no sean la mejor vacuna del mundo pero que nos generen por ahí lo que no se va a saber es si la inmunidad no va a durar un tiempo prolongado viste que algunas vacunas se dan cada 10 años o se tiene que repetir una dosis bueno esto no sabemos si va a protegernos por más de meses o por ahí 6 meses nada más entonces pero ese no es el problema actualmente actualmente hay que dar una salida a la población como para que pueda abrir una apertura económica y entonces en ese contexto por ahí las vacunas que salgan ya con que nos protejan en un porcentaje aunque sea poco tiempo estaría bien no sería la mejor vacuna probablemente la mejor vacuna salga con los tiempos que uno está acostumbrado que la que menos tardó fue por ejemplo la vacuna de paperas que tardó 5 años Belén pero y pensando en el cuándo si sale más de uno es beneficioso digamos para nosotros desde el punto de vista económico porque no va a ser el mismo costo si sale una sola que si salen varias a la vez en cuanto yo creo que ahora están probando en fase 3 fase 3 como te decía involucra que las personas que son voluntarias para inyectarse la vacuna se infecten naturalmente eso puede pasar meses y primero se tiene que probar en una población más expuesta para que esto suceda más rápido que es el personal de salud en general que es lo que está frente al virus y hay más proporción del personal de salud infectado entonces uno tiene que esperar para ver si efectivamente los que recibieron la vacuna no desarrollaron la enfermedad respecto de los que no recibieron la vacuna y eso puede tardar meses y realmente esa es la efectividad de la vacuna no lo que se hizo hasta ahora hasta ahora se probó que no había ni opidad y que desarrollaron anticuerpos pero esos anticuerpos pueden no ser efectivos para poder para neutralizar al virus frente a la infección ¿se entiende? Sí, totalmente Belén a ver voy a tratar de tener el mayor cuidado posible para esta pregunta etnogeográficamente ¿puede que una vacuna funcione para una etnia y no para otra? Sí a ver las características genéticas de las poblaciones son diferentes las características de los virus circulando a veces también tienen pequeñas variaciones si bien este no es un virus que fluctúe mucho por eso todos los estudios de vacunas son siempre multicéntricos por eso participa la Argentina en uno de ellos es necesario que se pruebe en distintas poblaciones y en distintos momentos primero de la circulación viral y por eso está bien participar o sea de los estudios multicéntricos Argentina ha participado en otro momento con el estudio de la fiebre hemorrágica Argentina donde la vacuna que se desarrolló en Estados Unidos se probó en pergamino y luego se amplió estos estudios son necesarios y hay que hacerlos porque obviamente como decís vos puede que sea inocua incluso que sea inocua que no tiene efectos adversos en la población de determinada de determinado background genético y en otras sí entonces hay que hacerlo uno no sabe nada hasta que llega a fase 3 o sea que se está anunciando mucho pero la realidad es que necesitamos esta fase sí o sí como para decir la vacuna es efectiva la vacuna no causa una reacción adversa y bueno y a partir de ahí ver y yo no creo yo sinceramente no creo que esté la vacuna ya en diciembre como se viene anunciando y ahí también la elección de Estados Unidos tiene que ver en este contexto y porque se viene el invierno allá yo creo que más bien nosotros tenemos que ir paliando hasta la llegada de una vacuna con algunos medicamentos y la Argentina ha estado desarrollando además del desarrollo de vacunas estamos se desarrollaron están haciendo estudios de plasma y de suero hiperinmuno en caballos no sé si ustedes se enteraron no 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 el grupo de Goldbound un grupo del Conicet desarrolló un suero hiperinmune es decir se inyecta el virus a caballos se extrae el suero de los caballos y se ven los anticuerpos y son neutralizantes eso mismo se hace con el tétano vieron que uno se da la vacuna antitetánica cada 10 años pero en el caso de que uno se corte y no sabe cuándo se la dio le aplican algo en el momento lo que te aplican es un suero es decir anticuerpos de caballo capaces de neutralizar el tétano y no desarrollas una enfermedad si eso funciona si llega a funcionar para el COVID nosotros estaríamos pasando el COVID como un mero resfriado ahora arrancaron las pruebas en humanos y la verdad que es muy prometedor tener un suero hiperinmune como para contrarrestar ni bien uno sabe que está infectado combatirlo a través de un suero hasta llegar a la vacuna espectacular o sea no es que ese suero combate el virus sino que lo detiene hasta que no 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 lo combate lo combate lo combate son defensas que se generan son anticuerpos que te inyectan como prefabricados y eso es lo que hace esos anticuerpos como es una proteína no es que es tu propia inmunidad si es una inmunidad prestada como pasa con el plasma esos anticuerpos combaten al virus pero duran durante un mes en circunstancia un mes un mes y medio por eso cuando te dan el suero antitetánico porque te dicen la vacuna te la tenés que dar igual claro no te acordás pero te la tenés que dar o sea ahora te curo pero acordate de dártela claro como para que estés protegido y no vuelva a suceder lo mismo bueno esto sería como algo que nos permitiría combatir al coronavirus de manera de que la enfermedad pase como un mero resfriado o algo muy sencillo y entonces hasta tanto tengamos una vacuna y que la gente quede inmunizada por años Belén te mandamos un beso enorme muchísimas gracias por tu tiempo ha sido muy clara y nos vamos sabiendo algo más para las charlas de ascensor bueno muchas gracias a ustedes por la nota muchísimas gracias Belén Almejume entonces doctora en biología investigadora de CONICET y docente universitario